Bien amigos, en nuestro primer informe les contamos que el ser una gran empresa no lo salvó de las sanciones, pues el conocido restaurante y discoteca La Rústica fue clausurado por no tener licencia de funcionamiento. Estas imágenes exclusivas que Panamericana Televisión muestra a continuación fue lo que los trabajadores de La Rústica Restaurante y agentes municipales se enfrentaron en la clausura de este exclusivo lugar, ubicado en Real Plaza. El responsable de la Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad de Huancayo, Efraín Medina, explicó que la clausura se realiza porque el local no contaba con licencia de karaoke. ¡Vaya! 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 Bien, mira, aquí el señor, una manifiesta, puso de auxilidad, puso de auxilidad, hay que realmente conceder, como nos han dicho, un poco ángelos y sañen todas sus cosas, ¿eh? Yo estoy ordenando. Bueno, pero que oiga, señor, que pasa. Aquí, por favor, cómplense. ¡Vaya! 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 ¡ Por su parte, el asesor legal de la rústica, Rogelio Espinosa, explicó que ya habría solicitado una licencia a la Municipalidad Provincial de Huancayo, pero esta no contestó al pedido, cayendo el municipio en un silencio administrativo. Sin perjuicio de ello, nosotros hemos hecho ya la impugnación en la rústica judicial. Se ha comunicado eso también a las instancias perfilentes, pero lamentablemente entendemos también al trabajo de acción coactiva que quizás ellos también, en obediencia seguramente a la gestión y seguramente a los incentivos legales que les permite, están cumpliendo esta función. Pero nosotros también nos sentimos agredidos, por tanto, nosotros también tenemos y nos sentimos con el derecho de seguir trabajando y operando. Sin embargo, Efraín Medina explicó que en locales de interés público no procede, y no habría impedimento para clausurar la rústica y permanecería cerrado hasta nuevo aviso. Lo que es mal uso de este establecimiento en vista de que aquí, en la puerta que se está clausurando, dice salir, lo cual está completamente sellada y puesta con candados, lo cual inclusive esto perjudica y atenta lo que viene a ser la seguridad de las vías de evacuación. Gracias. 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 Gracias.